Bueno, nuevamente, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar del acceso a la función pública docente. En primer lugar, me presento, bueno, en primer lugar, voy a presentar al compañero que va a dar el webinar mañana, que es Francisco Rosentinas, que es el funcionario de carrera de la especialidad de instalaciones electrotécnicas, y en la segunda sesión, que será mañana, va a plantear los espacios de evaluación y el de la profesión docente. Yo me llamo Juan Santos, soy también funcionario de carrera de la especialidad de sistemas electrónicos y automáticos, y además colaboro con el colegio en la coordinación del grupo de trabajo de función pública y educación y función pública. En esta primera sesión vamos a ver los requisitos de nuevo de acceso y las características de las pruebas de acceso. En cualquier momento podéis escribir por chat y si veis que es difícil la pregunta o se puede entender mal, pues me lo comentáis e intento daros acceso a la webinar con audio. Lo primero es por qué hacemos esta webinar de acceso a la función pública. Pues hemos visto que en el Colegio de Juntos Técnicos en Telecomunicaciones, al que pertenecemos, hay casi un 75 o 80 por ciento de los colegiados que no son librejecientes, que realmente trabajan en otros puestos de trabajo. Y hay un gran porcentaje, alrededor del 25 o 30 por ciento, que se dedican a la docencia y otro 20 o 25 por ciento a la función pública. En este caso, desde el colegio, con el grupo de trabajo que se ha creado, queremos crear una academia online para preparar a todos aquellos colegiados y asociados que así lo deseen, en diferentes especialidades. En el proyecto que estamos llevando a cabo, en un primer lugar, vamos a preparar o se van a preparar las especialidades de sistemas electrónicos y automáticos, de instalaciones eléctricas y de equipos electrónicos. Seguramente que para la semana que viene, o la siguiente, ya empezaremos a echar a rodar con publicidad por mailing y ya explicaremos en qué consiste, aunque hoy, si alguno tiene alguna pregunta, pues la puede consultar. Veremos pequeñas pinceladas, pero si alguno tiene alguna cosa en concreta, va a poder preguntar e intentaremos resolverla. En cuanto al acceso, pues vamos a comenzar el acceso a la función pública docente y vamos a ver que para el acceso a la misma tenemos la disposición adicional 12 de la ley orgánica 2006, en el que dice que el sistema de acceso a la función pública docente que es el concurso oposición, es decir, por un lado habrá un sistema de oposición en el que habrá un examen, en el que habrá unas pruebas prácticas, etc. Y una parte del concurso es que, según la valemación que yo tenga y la puntuación que yo tenga, así competiré con todos aquellos opositores. ¿Cómo se recula el sistema de acceso? Pues se recula por el Real Decreto 276-2007 que desarrolla la ley que establece el sistema de puntuación del sistema de concurso oposición. No se me escucha bien. Voy a cambiar de micrófono. A ver. Juan, soy Frank. Yo te estaba escuchando bien. Lo que la presentación no se estaba presentando. Tienes todavía la primera página puesta. Tengo la primera página puesta. Pues a mí me está pasando. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Se escucha mejor? Yo sigo escuchando con bastante eco. ¿Me sigues escuchando con bastante eco? Sí. Acabo de cambiar de micrófono. El compañero que acaba de hablar ahora se le oía súper claro. Vale. Es que el compañero es un artista. Bueno, voy a intentar seguir y me vais comentando, ¿vale? Por el chat. Os voy a desactivar todos los micros para que no haya interferencias. Bueno, como estabais diciendo, el acceso a la función pública se desarrolla con el Real Decreto 276-2007 que veremos a continuación. A ver. Ha cambiado la diapositiva porque para mí cambia, pero no sé si para vosotros cambia. Sí, sí cambia, bien. Sí, sí cambia, bien. Seguimos. Entonces, dentro del Real Decreto que hemos dicho anteriormente, en el artículo 13 nos dice los requisitos específicos para cada una de las especialidades o para cada uno de los cuerpos. Vamos a ver dos cuerpos especialmente, ¿vale? El cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Aquí hay que destacar que mucha gente lo ignora. El cuerpo de profesores técnicos de formación profesional solo es el cuerpo de profesores técnicos. Hay especialidades que imparten en formación profesional. Como he dicho antes, vamos a preparar sistemas electrónicos automáticos, que es una. Es una especialidad del cuerpo de enseñanza secundaria con que imparten en formación profesional, ¿vale? Pero es un cuerpo de enseñanza secundaria. En cuanto a, para el ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, pues, como podéis ver, tenemos que estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de graduado correspondiente. ¿Qué quiere decir? Y está también en posesión de la formación pedagógica didáctica que se establece en el artículo 5.2 de la ley orgánica 2.2006. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el antiguo CAP o el máster del profesorado y tenemos un título de grado, en este caso, el título que está ahora vigente, podríamos presentarnos a cualquier plaza. Y digo a cualquiera porque así es, a cualquier plaza, después con enseñanza secundaria. ¿Vale? Para el caso de profesores técnicos de formación profesional, pues, para el caso de profesores técnicos de formación profesional, nos dicen que tenemos que estar en posesión del título de diplomado universitario o arquitecto técnico, ingeniero técnico o el título de graduado correspondiente, además del cargo. Entonces, para este cuerpo, para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, nos valdría con el antiguo grado, es decir, con la ingeniería técnica. ¿Vale? Con la ingeniería técnica podríamos entrar al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Luego, más adelante, veremos que hay excepciones en el cuerpo del profesor de enseñanza secundaria y con la titulación de ingeniero técnico, sí podemos entrar en determinadas especialidades, porque son afines a nuestra titulación. Si tenéis cualquier pregunta, lo vais haciendo por el chat y yo voy a intentar responder en la medida que me sea bien estrés. Ahí Manuel me dice que si el sistema electrónico no se va a preparar en principio, en principio no. Hemos dicho que sistema electrónico es automático, equipos electrónicos y instalaciones eléctricas. Vamos a ver las especialidades. Vamos a ver las especialidades en cuanto a nuestras titulaciones. Bueno, pues como hemos dicho, con el grado de telecomunicaciones más el máster o el CAP, más el máster en educación secundaria o el CAP, se podrían presentar a cualquier especialidad de secundaria, a todas las de secundaria de formación profesional. Ahí lo pongo para que se distinga, aunque es lo mismo, pero para que se distinga lo que se imparte en secundaria, como puede ser matemática, lengua, inglés, tecnología, informática, con las específicas que imparten las especialidades que imparten la formación profesional, que no pueden ser sistemas electrónicos, sistemas electrónicos automáticos y alguna otra mano. Vale, me pregunta Javier que si después del grado y has hecho un máster universitario, podrías ingresar en enseñanza secundaria. Si el máster es el máster del profesorado o tienes CAP, el antiguo CAP, el antiguo curso de adaptación pedagógica, sí podrías, podrías presentarte a cualquier especialidad del cuerpo de secundaria, solo con el hecho de tener el grado y de tener el CAP o el máster en educación secundaria obligatoria, aparte de que tengas o no tengas otro máster universitario. Cuando digo que podéis presentaros a cualquier especialidad en secundaria, es que os podéis presentar a matemáticas, os podéis presentar a DEM, a DEM, a literatura, a latín, a cualquiera. Poder presentarte, puedes presentarte porque tienes la titulación. Otra cosa es, cuando hablemos de marcas de acceso, es si no apruebo la oposición, ¿qué pasaría con mi interinidad? Ahí luego ya lo hablaremos, ¿vale? Sí, Alberto, todas. O sea, cuando hablo de secundaria, hablo de todas. He puesto el ejemplo más que menos afín tiene con nosotros, por ejemplo, latín. Podríamos presentarnos un graduado con máster o con CAP, con el máster de educación secundaria obligatoria o con el curso de adaptación pedagógica, podría presentarse incluso latín. Educación física también se podría presentar. Para obtener plaza. ¿Vale? Siempre para obtener plaza. Ya veremos que las integridades son totalmente diferentes. A ver, me dice Sergio, por afinidad para profesor de informática de secundaria, ¿hay alguna rama de ingeniería técnica de telecomunicación en el poder de OSTAR? Ahora lo vemos, ¿vale? En cuanto a ingeniería técnica de telecomunicación, es decir, si tenemos la carrera de ingeniero técnico en telecomunicaciones y tenemos el máster de profesorado o, perdón, el máster de educación secundaria obligatoria o el curso de adaptación pedagógica. Nos podríamos presentar a tecnología, que es una especialidad en secundaria, a organización de proyectos de sistemas energéticos, que es otra especialidad de secundaria, en este caso, en parte de información profesional, sistemas electrónicos, sistemas electrotécnicos y automáticos, que ambas son también del cuerpo de enseñanza secundaria, pero en parte de información profesional y a toda la formación profesional. Cuando digo a toda es, te puedes presentar a las que tienen más afinidad con tu titulación como a las que no tienen afinidad con titulación. Es decir, ¿me puedo presentar a peluquería? Sí, te puedes presentar a peluquería, pero tienes que obtener plaza, ¿vale? Estamos hablando, siempre lo que quiero quedar claro es, para obtener plaza. Estamos presentándonos a un concurso o posición para obtener más plaza. Por eso, dejo bien claro en la diapositiva que el concurso o posición es para obtener la plaza, no para trabajar de interino, que veremos más adelante que para trabajar de interino es cierto que se necesitan otros requisitos. Joaquín, si no tienes máster o no tienes el curso de adaptación pedagógica, no lo puedes presentarte a las concesiones, ¿vale? Hay que tener o el máster, no un máster, no, tiene que ser el máster en educación secundaria obligatoria o tiene que ser el curso de adaptación pedagógica que se impactó antigua. Justamente, Jesús, la normativa, como has visto, es un real decreto, los reales decretos son a nivel nacional. O sea, es una normativa, el cuerpo de enseñanza, los dos cuerpos, tanto de profesores técnicos de formación profesional como el cuerpo de secundaria, son cuerpos nacionales. Es cierto que se transfieren algunas ramas de estos cuerpos a la autonomía, pero el cuerpo realmente es un cuerpo nacional. Por tanto, y es más, cada dos años hay concurso de traslado a nivel nacional, es decir, puedes aprobar en Andalucía y a los dos años irte a Asturias, no habría problema, porque son cuerpos nacionales. Es claro que la normativa es también nacional. El único problema que hay es que el cuerpo de interinos, o sea, cuando entramos ya, cuando no aprobamos la oposición y somos interinos, sí es diferente en cada comunidad autónoma. Pero lo que es el concurso de oposición es a nivel nacional y es un real decreto que nos regula. A ver, Manuel me dice, con ingeniería técnica de Teleco optamos por primera titulación con mayor afinidad a sistemas electrónicos y sistemas electrónicos automáticos. ¿Cuáles titulaciones más prioritarias para Teleco? Bueno, al final no hay titulaciones prioritarias o no prioritarias para Teleco, hay titulaciones que para ingeniería técnica te dan acceso, como son las que te pongo aquí, tecnología, organización, organización y proyectos de sistemas energéticos, sistemas electrónicos, sistemas electrónicos automáticos y todos los de la clama de formación profesional. ¿Pueden ser más afines a lo mejor sistemas electrónicos y equipos electrónicos? Bueno, según lo que hayas estudiado, ¿qué especialidad en ingeniería técnica hayas estudiado? A lo mejor puede ser más afín sistemas electrónicos automáticos o instalaciones metodérmicas. Y luego también va a ir en función del número de plazas que saldrá de cada cosa. Entonces, es complicado recomendarte o decirte cuál es más afín a una u otra. Seguimos. ¿Cómo sería la fase del concurso de oposición? En cuanto a la fase del concurso de oposición, hemos dicho que hay una oposición. A ver, espera, Rubén. ¿La FBB tiene oposiciones distintas de cuando sale para la FB? No. No existen oposiciones para grado medio y para grado superior. Existen las que he comentado anteriormente, si queréis ir vuelvo para atrás, que son la del cuerpo de enseñanza secundaria y la del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Un profesor técnico de formación profesional puede impartir información profesional básica. Un profesor del cuerpo de enseñanza secundaria no debería impartir información profesional básica, pero según las necesidades del centro, también podría impartir información profesional básica. que al final siempre se va, siempre entra en la necesidad del centro. Si la necesidad del centro, si el centro solo tiene un profesor de educación de licenanza secundaria, por ejemplo, de la especialidad del sistema de extranjera automático y hay que dar FP básica en el profesor de instalaciones eléctricas y de equipos electrónicos, pues al final la tendrá que impartir el profesor de licenanza secundaria, pero no es subcomitido. Para eso están los profesores técnicos de información profesional. Pero lo que sí te digo, Rubén, es que no hay oposiciones para FP básica. Hay oposiciones para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y para el cuerpo de profesores de profesores técnicos de información profesional. Así, Joaquín, enviaremos la diapositiva a todos los que habéis escrito en esta webinar. Bueno, seguimos con las fases del concurso y de la oposición. Vamos a empezar por la oposición. Esto varía según los años. Aunque está en el Real Decreto y en el Real Decreto establece cómo va a ser el concurso de oposición, hay años que, según el número de interinos que hay y según cuántos años llevamos sin crear oposiciones, pues se modifican los porcentajes de las notas finales. No, Rubén, no hay especialidades de formación profesional. Las especialidades que te he puesto anteriormente, hay bastantes más, pero entre otras a las que podemos optar los ingenieros en telecomunicaciones son la de tecnología, organización de proyectos, sistemas electrónicos, sistemas electrónicos automáticos y toda la de formación profesional. Dentro de la de formación profesional, que son más afines, aunque hay muchas, pero que son más afines a nuestra especialidad, pues pudieran estar las instalaciones eléctricas y los equipos electrónicos. Hay más también. Y dentro de estas especialidades, luego los profesores pueden impartir en FP, en formación profesional. Pero no hay una especialidad de formación profesional básica. Rubén, te voy a intentar activar el micrófono y haces la pregunta, por favor, porque… ¿Se me oye? Sí, dime, Rubén. Pues la pregunta era eso. Si yo, por ejemplo, veo que hay un título profesional básico en informática y comunicación, supongo que el temario será distinto al de técnico en sistema microinformático y redes. Lo digo porque… Tú me estabas dando una especialidad. Claro, a eso me refería, que cuando me presente, por ejemplo, si yo digo formación profesional, me voy a presentar formación profesional porque soy más afín, pero tengo que elegir una de las especialidades… digo, de las titulaciones, perdona, no especialidades, es verdad, titulación. Para decir… Yo he impartido docencia en los ciclos de energía y agua, en el ciclo de sistemas electrónicos y automáticos, que se llama más o menos como mi especialidad, en el sistema de certificaciones informático, en el de instalaciones electrotécnicas… He impartido muchísimas titulaciones, o hay muchas titulaciones, no hay tantas, hay muchas titulaciones, pero no hay tantas, pero yo tengo una especialidad. O sea, no se casan especialidades con titulaciones. Aunque luego sí es cierto que determinadas especialidades dan a determinadas titulaciones, pero la titulación es la que va a obtener el alumno y la especialidad es la que tú tendrías, que es totalmente diferente, ¿vale? Claro, por eso decía, digo, entonces, para presentarme el… Es que es como cuando… No te podrías presentar una titulación, Rubén, tú te puedes presentar una especialidad. O sea, sería formación profesional, a grosso modo, o sea, tienes tecnología, porque como yo ya me presenté a tecnología, veía que el abanico era más grande, porque ahí casi todo el mundo se quiere meter en tecnología, y por especializarme un poquito más, veía que el tema de la formación profesional era… Te podía acercar un poco más el cerco e irte, por ejemplo, a formación profesional, a una titulación, es decir, si me voy a eso, pues serían los temarios sobre eso. No, 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 sería el generalista. Mira, al igual que tú, al igual que tú, cuando estás presentado tecnología, estás presentado como un temario de la especialidad de tecnología, cuando estás presentado como un temario primero de la ESO, de tecnología, segundo de la ESO y de tecnología, pues aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos diferentes especialidades, ¿vale? Por ejemplo, sistemas electrónicos automáticos. Los sistemas electrónicos automáticos pueden impartir docencia en diferentes titulaciones, pero el temario es de sistemas electrónicos y automáticos, ¿vale? Y la especialidad que se saca el profesor es de la especialidad de sistemas electrónicos y automáticos. Sí. ¿Vale? Son 70 temas que nada tienen que ver con los títulos, bueno, nada tienen que ver. Hay algunos temas que han relacionado, pero no tienen nada que ver con lo que tú le vas a exigir a los alumnos, son temas totalmente diferentes, ¿vale? O sea, son temas para la especialidad, no para la titulación. La titulación, quien se quiera presentar a obtener un título, pues serán los alumnos que se quieran presentar, se presentan y obtenen un título. Y van a tener profesores de diferentes especialidades. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Te he contestado a tu pregunta? Sí, sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues continuamos. En cuanto a la oposición, actualmente está en vigor que el 70% de la nota final será la nota de la oposición y el 40% de la nota final será la del concurso, ¿vale? ¿En qué costa, qué parámetros, qué pruebas tiene la oposición? La oposición, en primer lugar, normalmente en todas las comunidades autónomas tiene un acto de presentación que es obligatorio. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque todas las comunidades normalmente ponen ese acto de presentación del mismo día para que no te puedas presentar en diferentes comunidades. Por eso ve que es un cuerpo de nivel nacional, aunque hay veces que ese acto de presentación es por la mañana un día en un sitio y por la tarde en otro y te permite desplazarte y estar en dos comunidades. Bien, primero el acto de presentación. Después, dentro de la oposición, vamos a tener dos pruebas. La primera prueba va a costar de dos partes. Una prueba práctica, que como máximo va a tener cuatro puntos, y una prueba que es un examen de una de las bolas del tema. ¿Vale? O sea, ya el tema. La prueba práctica, bueno, pues según en cada comunidad lo hacen de una forma. No es una cosa que esté normalizada. Hay algunos que hacen tres, cuatro pruebas prácticas, prácticas de desarrollo, ¿vale? O sea, de coger un destornillador y unas tijeras y ponerte a hacer una práctica. Y también hay comunidades que además de eso, pues ponen pruebas a resolver. Por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo instalaciones electrotécnicas con una previsión de carga de un beneficio, pues te ponemos un problema y te hacemos una previsión de carga de un beneficio. O estás en equipos electrónicos y te hacen la resolución de una ICT. Hay diferentes pruebas, ¿vale? Entonces, te podemos tener un mínimo hasta un máximo de cuatro puntos, como he dicho, y como mínimo, como mínimo, tendríamos que sacar un punto, porque siempre tenemos que sacar el 25% de cada prueba para poder seguir haciendo. ¿Vale? En cuanto al temario, pues según el número de temas, todas las especialidades de secundaria tienen más de 51 temas, por lo tanto, siempre saldrían cinco bolas. Es verdad que hay años, como he dicho, que suben el número de bolas, etcétera, etcétera. Pero, por regla general, son cinco bolas las que salen y se elige una. Cada opositor elige una. A ver, me estoy haciendo otra pregunta. ¿Para hacer el máster necesitar el número de inglés? ¿Eso te lo va a decir la universidad? Pues normalmente sí, se lo sirve. Entonces, como estaba diciendo, vamos a tener más de 51 temas, porque normalmente tenemos entre 70 y 72 temas. En el acto del examen, el tribunal sacará cinco bolas, cinco números, y de esos cinco números, cada opositor elegirá una y desaparecerá un tema durante dos horas. Normalmente siempre durante dos horas. ¿Vale? Esas serían las dos pruebas, la parte A y la parte B. Es una prueba, son pruebas eliminatorias. Tenemos que sacar más del 25%. Y para pasar a la segunda prueba, tenemos que tener un mínimo de cinco puntos. ¿Vale? Pasaríamos a la siguiente prueba, que sería la segunda prueba. La segunda prueba, nosotros tenemos que entregar. La parte B es oral o escrita. La parte B es escrita, siempre es escrita. ¿Vale? O sea, el tema se escribe. Hay en algunas comunidades que se escribe y se lee. Y hay en otras comunidades que solo se escribe y el tribunal lo lee. Juan Carlos, he respondido a tu pregunta. En cuanto a la parte, en cuanto a la segunda prueba, cuando estamos en el proceso de la oposición, nosotros tenemos que hacer entrega, bien en el acto de presentación, bien más tarde, según la comunidad autónoma haya realizado el proceso, de una programación didáctica y de quince unidades didácticas normalmente. Una, programación didácticas y quince unidades didácticas. La programación didáctica se defiende. O sea, tú entregas la programación didáctica, la va a tener el tribunal con suficiente antelación y la va a poder revisar. Y cuando tú estás allí, defiendes la programación didáctica durante treinta minutos. Y las unidades didácticas, lo que se hace es que el tribunal de las quince bolas, de las quince unidades didácticas, van a estar relacionadas de la una a la quince, elige, saca tres bolas, tiene quince bolas, saca tres bolas y el candidato escoge una, la que quiera, la que tenga mejor preparada normalmente. Sí, Pedro, se está grabando la sesión. Tenemos también para la presentación de la unidad didáctica un tiempo de treinta minutos. Hay sitios que entre la programación y la unidad didáctica nos dan un tiempo para encerrarnos, se llama la encerrona, para meternos en una sala y preparar la unidad didáctica de las bolas que hemos sacado. Es decir, si yo he presentado quince unidades didácticas y las bolas que ha sacado el tribunal son las tres, las seis y las nueve, yo tendría que elegir una. Imaginaos que elijo las seis, pues yo me voy a un aula, me llevaría a un aula, me quedarían allí, digamos, encerrados, como se dice, y yo prepararía esa unidad didáctica, que ya la tengo preparada, pero ya la perfeccionaría para poder defenderla. Después de la hora, entraría en el aula y defendería la didáctica. Esa es la parte de, digamos, de oposición. En cuanto a la parte de concurso, luego, no os preocupéis porque luego se va a ir viendo, si no se va a ir viendo la diapositiva, se va a ir viendo más generalmente cada una de las partes. En cuanto a la parte de concurso, pues vamos a tener tres grandes coloques, una experiencia previa, una formación académica y otros méritos. La experiencia previa puntúa hasta un máximo de siete puntos y te lo dan los años que has trabajado como docente, tanto en centros públicos como en centros privados o concertados, ¿vale? A razón de una puntuación por los años o meses que hayas trabajado. La formación académica es como máximo hasta cinco puntos. ¿Y qué te da esos cinco puntos? Bueno, pues te da los estudios que has realizado. Tienen que ser todos estudios oficiales, títulos de grado, títulos de máster, títulos de formación profesional, artes plásticas. Ahí lo tenéis todo y ahora lo veremos viendo cada uno de ellos. Hay en algunas comunidades que un máster puntúa un punto y dos másters puntúan dos puntos y hay en otras comunidades que un máster puntúa un punto y dos másters siguen puntuando un punto. Eso ya ahí se tienen que poner de acuerdo las comunidades autónomas. Máster oficiales. Todo es oficial, ¿vale? Siempre que hablo de esto es todo oficial. No valen máster no oficiales. Todo tiene que ser oficial. Incluso en algunas comunidades autónomas el título de idiomas debe ser de la escuela oficial de idiomas. No puede ser de otra academia o de otra… No, tiene que ser de la escuela oficial de idiomas. No, los no oficiales no suelen puntuar. Otros méritos. Otros méritos como máximo dos puntos. En estos que van a entrar, pues cursos que tengan que ver con educación, que normalmente los imparte cada uno de las comunidades autónomas, la consejería correspondiente. Para los deportistas de alto nivel también tienen en estas hasta 0,4 puntos por ser deportistas de alto nivel. Y para premios o cantámenes de música también hay puntuación. Pero normalmente son cursos homologados, tienen que ser homologados por la consejería de educación correspondiente a la comunidad autónoma que los presentéis para poder puntuar. Es verdad que los cursos de las universidades normalmente están homologados siempre y cuando este curso esté firmado por el rector. Que es algo difícil, pero si es por el rector, normalmente estos cursos puntúan. Bien. Bueno, pues en la siguiente os digo cuál es el artículo que definía la prueba de la oposición. Ya lo hemos visto. No sé si tenéis alguna pregunta con respecto a la parte práctica y la parte de temario. No, pues creo que lo he comentado antes. La parte de la prueba práctica como máximo vamos a tener cuatro puntos. La parte del temario como máximo vamos a tener seis puntos. Y en cada una de las partes vamos a tener que superar el 25% para poder hacer media. Una vez que tengamos media y tengamos un mínimo de cinco puntos, pasaríamos a la parte de la programación. En cuanto a la parte de programación, pasaría lo mismo. Tendríamos la programación didáctica, 30 minutos para defenderla. Unidad didáctica, que saldrían 15... Entregaríamos 15 unidades y saldrían tres bolas de las cuales elegiríamos una y en 30 minutos la defenderíamos. Siempre se suele defender en público, es decir, a viva voz. Y normalmente no te dejan ningún tipo de documentación. Las unidades didácticas es, a ver cómo te explico, es el desarrollo de la programación. Una programación va a tener todos los contenidos curriculares que vas a realizar durante años. La unidad didáctica es una unidad de concreción más de esa programación, una unidad de concreción que va a decir qué vas a hacer a lo largo de determinados temas. Va a ir por temas. No, no es mi DCE. Si yo tengo 15 temas en mi programación, pues voy a desarrollar mis 15 temas. ¿Cómo los voy a impartir? ¿Cuáles son las prácticas que voy a realizar? ¿Cuánto voy a tratar? ¿Cuál es la temporalidad que voy a dedicar a cada una de las unidades didácticas? Le voy a decir si le voy a dar en el aula o le voy a dar en un taller, etcétera, etcétera. Aparte de la unidad didáctica, tenemos otra unidad de concreción más, que sería la unidad de aulas, que ya sería concretar qué voy a dar en cada sesión. ¿Vale? La unidad didáctica, más o menos, lo podéis asimilar a los temas que van a recibir los alumnos. Los alumnos, es decir, si un alumno va a recibir 15 temas, pues cómo va a ser el desarrollo de esos 15 temas. ¿Vale? Bien. El artículo 62 del artículo anteriormente nos indica cuál es el baremo y nos dice que la experiencia abriga va a ser un máximo de 10 años. Por eso, siempre escucharéis que para la preso a la función pública, en este caso para la docente, es muy difícil entrar de primera. ¿Por qué? Porque necesitas puntos de antigüedad y estos puntos de antigüedad que la va a la experiencia. ¿Vale? O sea, cuanto más años lleves trabajando, más puntos tienes y aunque no saques muy buena nota en la parte de la oposición, vas a poder sacar buena nota con la parte del concurso. La formación académica que habíamos visto antes, hemos dicho que son títulos oficiales los que puntúan y en algunas comunidades autónomas puede puntuar los títulos en más de una ocasión y en otras no. Normalmente los másteres, los títulos de grado y titulaciones universitarias del primer ciclo o segundo ciclo, normalmente siempre puntúan, es decir, si tienes dos, tienes dos puntos, si tienes tres, tienes tres puntos, pero los másteres en casi todas las comunidades autónomas en estos de Andalucía solo puntúan uno. Da igual el número de másteres que tengas y en la comunidad autónoma de Andalucía puedes puntuar hasta dos puntos si tienes dos másteres. Y en cuanto a los otros méritos, van a ser para cursos homologados. Alfonso, en cuanto me refiero a la expediente académica, se refiere a la nota del título de grado o a la nota del título de la ingeniería técnica. Para saber la nota que tienes, sería la nota media menos 5 por 0,3 y tendrías esos puntos en formación académica. Otros méritos, como hemos dicho, van a ser solo para cursos homologados, por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. Y pasamos ya a la parte que os he dicho antes. Por un lado estaba la parte de la oposición y por otro lado está la bolsa de interino. En cuanto a las bolsas de interino, sí quiero hacer hincapié en que la comunidad autónoma se hace de forma diferente. Hay unos títulos afines, unas titulaciones afines que te dan acceso, pero hay comunidades autónomas que están transferidas a las competencias, en las comunidades autónomas que lo hacen de forma diferente. Antes he dicho que para presentarlos a cualquier especialidad de secundaria, si éramos graduados en telecomunicaciones y teníamos el máster, podríamos presentar a cualquier especialidad de secundaria, por ejemplo, a latín. Y ahora os digo que podemos presentarnos, lo diría así en el real decreto, pero en el caso de que no tuviéramos plaza, si obtenemos plaza, pues seríamos profesores de latín, pero en el caso de que no… Pongo el ejemplo más extremo, ¿vale? Pero en el caso de que no tuviéramos plaza y nos quedáramos y hubiéramos aprobado, pero sin plaza, no podríamos ser interinos. Excepto si aprobamos la parte práctica. Es decir, si aprobamos, como hemos visto en el apartado de oposición, si aprobamos esta parte y, además, el conjunto del concurso oposición, sí podríamos ser interinos de latín. Pero si no aprobamos esta parte, la parte de la prueba práctica, ¿vale? Si esta parte no la tenemos aprobada, pero sí aprobamos el conjunto del concurso oposición, no podríamos ser interinos en latín. ¿En qué sí podríamos ser interinos siempre que aprobemos el conjunto del concurso oposición, aprobemos o no la parte práctica? Pues en estas especialidades, el grado de telecomunicaciones más el máster de profesorado o CABA, podría ser interino en tecnología, matemáticas, física y química, organización de proyectos de sistemas energéticos, procesos y medios de comunicación, sistemas electrónicos, sistemas electrotécnicos y automáticos, equipos electrónicos y tracción electrotécnica, sistemas de aplicaciones informáticas y técnicas de imagen y sonido, ¿vale? En todas esas podríamos ser interinos. Si somos ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros técnicos de telecomunicaciones, es decir, no tenemos el grado porque ya lo tuvimos hace bastante más tiempo y tenemos el máster de comunicación secundaria o el CABA, podríamos ser interinos siempre y cuando aprobemos el conjunto de la oposición, nos quedemos sin plaza y no hayamos aprobado la parte práctica, en tecnología, organización y proyectos de sistemas energéticos, sistemas electrotécnicos, sistemas electrónicos y automáticos, equipos electrónicos, instalaciones electrotécnicas, sistemas de aplicaciones informáticas y técnicas y proyectos de imagen y sonido. Sí, me falta la especialidad, pero como era una especialidad muy puntual, no la he puesto. Sí, Gustavo, me falta la especialidad informática para los telemáticos, ¿vale? Es verdad que para los telemáticos, pues, en asistencia judicial se consiguió que pudiéramos entrar en informática. Entonces, en la parte de ingenieros técnicos en telecomunicaciones y de graduados, faltaría la parte informática para aquellos especialistas, o sea, para aquellos graduados, ingenieros técnicos en telecomunicaciones, de la especialidad de telemática. ¿Tenéis alguna cuestión, alguna pregunta? Sí. Bueno, pues, vamos a hablar, ahora vamos a comentar la parte, bueno, si vais teniendo preguntas, las vais poniendo en el chat y yo las voy intentando responder siempre y cuando sea conocedor de la respuesta. Ya en el webinar, pues, bueno, yo creo que hemos dado las pinceladas básicas de los requisitos de modo de acceso y las características de las pruebas. Si tenéis alguna pregunta de cómo son las pruebas o cómo suelen ser las pruebas, las podemos responder. Pero, como os he dicho al principio, la idea básica de este webinar que haremos hoy y mañana es porque desde el colegio, desde el colegio de ingenieros técnicos en telecomunicaciones, desde el grupo de trabajo de enseñanza y función pública, queremos poner en marcha una academia online. Una academia para que todos aquellos colegiados y asociados que tengan la intención de prepararse el acceso a la función pública docente puedan prepararse en ellas. Como os he dicho al principio, queremos preparar las especialidades, ¿vale?, de sistemas electrónicos y automáticos, de equipos electrónicos y de instalaciones electrotécnicas. ¿Cómo vamos a funcionar? Lo vamos a hacer todo a través de una plataforma Moodle en la que se irán subiendo determinados temas de estas especialidades por bloques temáticos y los iremos subiendo mensualmente. De cada bloque temático iremos subiendo uno o dos temas. ¿Vale? Con esto, además de esto, lo que queremos hacer también es subir por cada bloque temático diferentes pruebas prácticas, pruebas prácticas escritas en un principio, en este primer año van a ser pruebas prácticas escritas y resueltas. O sea, pondremos la parte, la prueba práctica y la resolución de esas pruebas prácticas. Además, también queremos, también se pretende poner diferentes enlaces, diferentes temas o manuales que hay en la nube para que se puedan preparar o desarrollar o avanzar o hacer suyo cada uno de estos temas que va a asumir el grupo de la academia online y se realizará una webinar semanalmente. Una webinar que tratará de estos bloques temáticos que hemos hecho. Cada webinar semanal va a tratar un tema o un bloque temático de los que se van a ir elaborando en el Moodle, en el Moodle en cuestión que vamos a tener para que podáis seguir todo el temario de cada una de las especialidades a las que os queráis apuntar. Creo que son muchos los colegiados y asociados que al final acceden a la función pública y queríamos darle esa oportunidad porque tenemos grandes expertos, tenemos grandes colegiados que son funcionarios de carrera y que han estado preparando posiciones en las diferentes comunidades y, ¿por qué no?, hacerlo a nivel nacional para que podamos abarcar a todo el territorio. Vale, voy intentando resolver cosas. Me dice Rubén 5391 que ingeniería técnica de telecomunicación es especialidad en telecomunicación. Pues la verdad es que no sé qué me quieres preguntar. Rubén, si quieres abrir el micro y preguntármelo. Rubén. Bueno, pues Rubén no se vuelve a abrir el micro que ya luego lo comente. Me dice Ángel que si yo tengo una cuestión actualmente creo que hay un acceso extraordinario a las bolsas de interino sin pasar por las oposiciones. No sé si esto es correcto o si pueden dar más información. Vale, Ángel, esto es según las comunidades autónomas. Sí, es cierto que casi todas las comunidades autónomas tienen un acceso extraordinario a bolsas de interino. Bien a la bolsa ordinaria o bien a bolsas extraordinarias o como se llaman en cada una de las comunidades autónomas. Porque cada comunidad autónoma tiene su tipología y tiene su funcionalidad. Es cierto que hay acceso, nosotros nos mandamos, el grupo de trabajo está mandando por correo electrónico todas las bolsas extraordinarias que salen se mandan por correo electrónico a las sociales y a los colegiados. Y cada año no se abren de todas las comunidades autónomas, pero casi siempre hay dos o tres comunidades autónomas que abren. Si este año abre Andalucía, Madrid y Valencia, pues el año que me abro mejor abre Extremadura, Galicia y Cataluña. Pero sí, hay accesos extraordinarios. Para los accesos extraordinarios solo puedes entrar en las especialidades de las que puedes ser interino, las que hemos visto en la diapositiva, y solo entraría si tienes la titulación y el máster del profesorado o el TAM. Me dice usuario, yo recibí el correo de la Combo Atrayer, me dice que ya no haces expresiones, ¿cómo puedo recibir la documentación? Pues manda un correo a oposiciones.es y se te manda toda la documentación. Me dice Gustavo, ¿la formación será exclusivamente online? Sí, ¿la formación será exclusivamente online? Bueno, online va a ser exclusivamente online, sí. ¿Habrá clases en directo? Sí, habrá un webinar en directo a la semana por bloque temático, ¿vale? Durante los meses que dure hasta la preparación, hasta junio, como que normalmente a finales de junio son los exámenes de secundaria y formación profesional, pues si cortamos a mediados de junio, hasta mediados de junio habrá una sesión, una webinar en directo que incluirá información de un bloque temático. La duración de la formación va a ser, como te he dicho, hasta el 15 de junio, básicamente. El coste, el coste, pues entre otros, tendré que negociar contigo, pero teníamos previsto que fueran unos 125 euros. ¿Darán los temarios? Estarán subidos los temarios en la plataforma. Si dar los temarios para ti significa, ¿me lo vas a dar en PDF? No. Se va a subir a una plataforma Moodle en formato SCORM. Pero bueno, ya cada uno podrá apañarse o podrá trabajarse. Lo que queremos es que la gente trabaje, no que va a un temario y tenga un temario escondido por ahí, por el inmueble. Si nosotros le damos un PDF, pues lo mismo se lo lee. Pero si le damos otro formato, lo mismo tiene que trabajárselo. Y lo que queremos es que la gente trabaje para poder preparárselo. Espero haber respondido, Gustavo, a tus preguntas. Antonio, ¿hay posibilidad de preparar sistemas electrónicos? La edición de las especialidades ya está cerrada. No, Antonio, no está cerrado. Estamos buscando compañeros para que den sistemas electrónicos. Si somos capaces de encontrarlo y que entre dentro del grupo de trabajo, como estamos realizando esta formación online, esta academia online, entrará. Si no, pues mucho me temo que no se va para el tamaño que viene. Rubén 5391 me dice, respecto a la interinidad, sigo sin entender la pregunta. No te funciona el mismo. A ver, te digo, es que no hay especialidad de interino de ingeniero técnico de telecomunicación en especialidad en radiocomunicación. Bueno, todas las que he puesto es, en general, para todos, no para una especialidad, para comunicación o imágenes y sonidas, para todos. Solo hay una que es específica, que es la que ha dicho Gustavo, de informática, que solo pueden acceder los telemáticos. ¿Hay alguna posibilidad de poder acceder a la bolsa de trabajo por difícil cobertura sin tener más térmica? Alberto, no sé a qué te refieres a bolsa de trabajo por difícil cobertura. No sé tampoco de qué comunidad autónoma eres. Aquí, por ejemplo, en Extremadura, que es lo que más controlo y andalucía por lo que me toca, hay puestos de difícil desempeño, pero no he escuchado nunca lo de bolsa de trabajo por difícil cobertura. A lo mejor serán bolsas extraordinarias. Y tú quieres decir, como no entra gente, o sea, como no tenemos gente para cumplir esto, bolsa de trabajo por difícil cobertura. Todos los que entren en educación tienen que tener el máster o CAR. Es verdad que en Cataluña ha habido una especie de pausa en la que dijeron que como no tenían profesores, iban a aceptar a los profesores con la intención de que estos o con la obligatoriedad de que estos se sacaran el máster durante el tiempo que estuvieran trabajando para que luego tuvieran el máster. Pero bueno, esos fueron rumores, no sé si al final salió o no salió, pero para trabajar con un profesor tienes que tener el máster o el antiguo CAR. Me dices, Antonio, Alberto, ¿hay alguna posibilidad? Vale. Rubén, la especialidad de radiocomunicación para funcionario interino. Rubén, lo que te he dicho antes, o sea, para funcionario interino. No pongo ningún tipo de especialidad, pongo ingeniero técnico de telecomunicaciones más máster del profesorado. Da igual la especialidad que sea, a todas estas puedes acceder como interino. ¿Vale? A todas. Sea de radiocomunicaciones, sea de imagen y sonido, sea de la especialidad que sea. A todas. Es verdad que, como ha dicho Gustavo, los telemáticos, además, podían entrar en informática. Alberto. Sí, la pregunta era en caso de que no se cura la vacante. No obstante, ya más conectado a los de Cataluña. Alberto. En todas las comunidades de radiocomunicaciones exigen máster y CAR, porque así lo exigen el real decreto. Pero es cierto, yo no sé si ha sido una o dos bolsas, las que Cataluña sí ha abierto y ha dicho que podían entrar sin CAR determinadas especialidades. Pero no están cumpliendo la normativa. Entonces, yo por eso siempre digo lo que dice la normativa. En principio, solo se puede entrar con máster o con CAR. Rubén 5391, el meso que aprece tiene aproximadamente, según, esto es como todo, según, si lo haces en una universidad pública, pues a lo que está el crédito, bien, parece que te sale a unos 1.000 euros, alrededor de 1.000 euros, pues entre 800 y 1.200. Y si lo haces en una universidad privada, pues hay un rango muy grande, puede ser desde 3.000 hasta 5.000 euros. Más o menos es eso, entre 3.000 y 5.000 euros. Sergio, ¿querías preguntar algo? No, pues te desactivo el micrófono. A ver, otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? No tenéis ninguna pregunta, ni de la escuela, o sea, ni de la academia online, ni de el acceso a la función pública. Bueno, pues, daros las gracias a todos por haber sido tan respetuosos y no haber entrado a hablar, que hay mucha gente que luego entra a hablar. Daros las gracias por vuestra presencia. Espero que haya sido interesante el webinar. Dime, Alberto. ¿Puedes activar el micro y preguntar si quieres, o puedes hacerlo por el chat, como quieras? Sí, una preguntita, sí, porque para dar formación siempre está, en caso de educación pública, está educación secundaria y educación profesional, o tienes las privadas. Pero, aparte, a lo mejor también se puede abrir, que no es tan continuo el tema de, por ejemplo, dar formación en el CERVEF. Yo no sé si ahí... ¿De, perdón, no te he entendido? Dar formación en el CERVEF. ¿CERVEF? CERVEF, sí. No sé qué es lo que es. Como estamos en la comida anciana, yo no sé si es a nivel nacional el CERVEF. Si me explicas qué es el CERVEF, yo te la hago en la... Sí, la formación que se da normalmente para la gente... Se ha apagado tu micro, creo. Alberto, no se te escucha. ¿Ellas ahora? Sí. Sí, la formación que suele ofrecer la gente que está en desempleo, en el paro. Que la soledad es el CERVEF. Vale, aquí es... Pero, bueno, es el malesto. Aquí, por ejemplo, se llaman certificados... Bueno, en toda la nación se llaman certificados de profesionalidad, normalmente. Que es lo que suele dar el Ministerio de Trabajo. Que la competencia del Ministerio de Trabajo han pasado... Han sido transferidas al Ministerio de Educación. Entonces, toda esa formación se va a dar a través de centros internados de formación profesional, que es lo que se venía de vacuna desde hace muchos años. Pero, en un principio, no son profesores. A ver, son formadores. No son funcionarios docentes, ¿vale? Eso, pues, pueden ser expertos, pueden ser formadores. Pero no existen las especialidades como las especialidades que yo te he dicho, ¿vale? Entonces, hay una bolsa... No hay una bolsa ni hay un... Sí, bueno, yo te puedo hablar de lo que conozco. En Madrid, Andalucía y Extremadura hay bolsas para... Se llaman bolsas de expertos para impartir cursos de certificado de profesionalidad y que tienen una relación, una correlación con los ciclos formativos del grado medio y del grado superior, según el certificado de profesionalidad que se trate. Y lo suelen dar expertos. Que esos expertos, a su vez, también son profesores. Normalmente, en su gran mayoría, son profesores que imparten certificados, como dices aquí, certificados de formación para el empleo. Sí, hay certificados de formación... Certificados de profesionalidad que tienen una correlación con un ciclo del grado medio y del grado superior que son impartidos por expertos y que estos pueden ser profesores o no. Pero puede ser cualquier persona. O sea, no tiene por qué ser profesor. Es más, sí que ya le estaban exigiendo algún curso de pedagogía, pero creo que les varía con el formador de formadores. Con el curso de formador de formadores. Ahora creo que también se llama el curso de formador para la formación para el empleo. Ha tenido diferentes nombres, pero es totalmente diferente a lo que estamos tratando, que es la función pública, ¿vale? Ellos, en teoría, no son funcionales. Se han contratado. Una preguntita. Entiendo, como has dicho tú, que es a nivel nacional, cuando haces la oposición. Si tú, por ejemplo, estás como interino, por ejemplo, en otra comunidad autónoma, después luego tú vas a apositar, por ejemplo, en Murcia. Estás haciendo interinidades en Murcia, vas haciendo años, y luego vas a apositar en otra comunidad autónoma, por ejemplo, puede ser en Madrid, o en la Comunidad Valenciana, etcétera. Entiendo yo que esa antigüedad también te computa, ¿no? Sí, claro. A ver, esto es. Todos los funcionarios docentes, tanto del cuerpo de secundaria como del cuerpo de formación profesional, como los diferentes cuerpos que hay de formación, que además nosotros nos hemos limitado a los que son los que más actividades tienen con nosotros, son cuerpos nacionales, ¿vale? Así tienen transferidas las competencias para el concurso de oposición. Es decir, tú haces la oposición o el concurso de oposición en cada comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma saca un número de plazas determinado. Pero cada dos años, como he dicho antes, hay concursos de traslado en el cual un funcionario que ha aprobado la oposición en Valencia puede irse a Bahía Vasco, por ejemplo, ¿vale? O a Madrid, porque son cuerpos nacionales. Pero ahí no te pedían el requisito lingüístico. Una vez que estás dentro, no. Otra cosa es que te quieras presentar en Valencia, que te pedirán el valenciano o el valenciano, no sé. Sí, el centro de Valenciano, sí. Exacto. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi plaza en Extremadura y me quiero ir a Valencia, excepto que la plaza… Y esto ya estamos hablando de un concurso de traslado, ¿vale? Esto ya somos… Imagínate que ya somos funcionarios de carrera y yo me quiero ir a Valencia. Y Valencia, un centro de Valencia de formación profesional, tiene una vacante en sistemas electrónicos y automáticos, que es mi especialidad. Si esa especialidad en ese centro no imparte idioma, o sea, no se imparte un idioma, no está cuesta. Tiene que ser sea un valenciano, o sea, solo pone que sea, sea, yo podría acceder a esa plaza, ¿vale? Ahora, si esa plaza es sea un valenciano, pues yo tendría que tener el idioma. Normalmente, en ninguna comunidad autónoma, las plazas especifican un idioma, solo si es bilingüe o no bilingüe, es decir, si es un idioma extranjero. Hay plazas con perfil extranjero, es decir, puede ser sistemas electrónicos automáticos con perfil bilingüe en inglés. Vale, pues solo podría venir una persona que fuera sistemas electrónicos automáticos y además tuviera perfil en inglés. Pero no conozco ningún caso que tenga idioma en cada una de las comunidades autónomas excepto las plazas lingüísticas. Por ejemplo, cuando se da en secundaria valenciar. Pues aquel que de valenciar tiene que dar valenciar y tiene que salir valenciar. No puedo ir yo y dar valenciar que no sé. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 perfectamente. Vale. Alguna pregunta más. Vale, me dice ¿Qué especialidades van a dar en la academia online? Sistemas electrónicos y automáticos, equipos electrónicos y, perdón, sistemas electrónicos y automáticos, equipos electrónicos e instalaciones eléctricas. Joaquín, docentes de certificados, pero si eso ya lo van a dar eso, como no vale, puedes impartir por el precio de certificados y después de ese certificado es el certificado de la docencia. No hace falta, Gustavo, que tengas ese certificado en concreto, solo el certificado de la docencia. Es decir, si yo quiero dar el certificado de profesionalidad o instalaciones domóticas, no tengo por qué tener el certificado. Si lo tengo, también puedo impartir. Pero si no lo tengo y tengo una titulación superior, también lo podría impartir. O sea, que lo pueden impartir personas técnicas, que yo creo a lo que te refieres, es decir, una persona que se haya sacado el certificado de profesionalidad, además tenga el certificado de docencia, puede impartir ese certificado de profesionalidad y aquellas personas que tenemos una titulación superior y tenemos el certificado de docencia, podríamos impartir también ese certificado de profesionalidad, aunque eso no entra dentro de, como hemos dicho, de la formación de la función pública docente. Joaquín, para poder impartir cursos de certificado de profesionalidad, hay que tener un curso de doctorado para hacer un curso de doctorado. Si es el que está diciendo Gustavo, de formadores o certificado para la ciencia. Eso, Gustavo, perfecto. Un grado de nivel medio es suficiente. bueno, no sé, ya acababa. Según el certificado que voy a impartir. Vale, Juan Manuel, ¿puede alguna comunidad ya que tiene competencias exigir un nivel de idioma para presentarse a la oposición? Por ejemplo, que en comunidad valenciana se exige un nivel de un de valenciana para presentarse? Pues sí, no lo hemos dicho, o lo ha dicho en este caso el compañero antes. Sí, en Cataluña exigen el catalán, en el País Vasco exigen el vasco. Sí, sí puede, Juan Manuel. ¿Puedo hacerte una preguntita más? Sí, a ver, tú dime. Sí, mira, cuando se hacen las oposiciones, ¿se hacen simultáneas la oposición de FP y de secundaria o son diferentes? O sea, hay un plazo para las de FP y otro plazo. Esto va por comunidades autónomas, ¿vale? Pero, como he dicho, esto va por comunidades autónomas. Se le puede sacar cinco plazas de secundaria y cinco plazas de FP. O sea, cientos plazas de secundaria y diez plazas de formación profesional. Eso va por comunidades autónomas según las necesidades que tenga cada comunidad autónoma. Ahora bien, lo que es el concurso de posición, siempre hay un acto de presentación que he dicho anteriormente. ¿Para qué existe acto de presentación? Para que no te puedas presentar en más de una especialidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si eres, como somos telecos, pues al menos queremos presentar, por ponerte un ejemplo, sistemas electrónicos automáticos de secundaria y instalaciones electrotécnicas de profesor técnico que tienen temarios comunes, ¿vale? No son los temarios, pero tienen temarios comunes. Entonces, me presento a las dos y a ver cuál es luego. No, para eso haces un acto de presentación y solo puedes ir a un acto de presentación. Ahí está, luego, Alberto, que si te puedas presentar, si te puedas pagar, no presentar, pagar, para poder presentarte a las dos y una vez que tú veas cuánta gente se presenta a una o se va a presentar a una y cuánta gente se va a presentar a otra porque eso se han invitado, invitado de admitido, pues tú ya dirías, oye, mira, pues si para 10 plazas se presentan 300 personas y para 5 plazas solo se presentan 10 personas, me voy a presentar a la de 5 plazas. Pero previamente tienes que haber abonado las dos tasas. Ajá. Pero solo te vas a poder presentar con casi toda seguridad a una. Otra cosa diferente es que te quieras presentar en diferentes comunidades autónomas y que por fiestas, por tener en cuenta que esto normalmente es a finales de junio y a finales de junio suele haber fiestas locales. Y por fiestas la presentación sea un día antes o un día después que en otra comunidad es autónoma. O una sea por la mañana y otra sea por la tarde y te dé tiempo a viajar. Es difícil, pero puede suceder. Muy bien. Y lo último sería lo que estáis hablando del curso que estáis preparando. ¿Me podéis decir o si lo tenéis todavía cuándo se iniciaría y el precio que podría tener? Sí. Creo que se lo he dicho antes a Gustavo. Pues queremos empezar en... Si todo va de todo, va bien, todo va bien. Queríamos empezar en octubre pero va a ser imposible. Así que sería empezar en noviembre o dejarlo para dinero y el coste del mismo sería unos 125 euros. Luego ya habría tenido... Ya hemos querido hacer algunas cosas también pero en un principio tendría un coste de unos 125 euros. Muy bien. Muchas gracias. Aproximadamente, sí, aproximadamente. Bueno, aprovecho yo ahora si me deja un momento, Juan, para ya presentarme que yo mañana voy a ser la persona que va a dar en la continuación de esta webinar, ¿vale? Que continuaremos con la abarmación y con algunos aspectos del ejercicio de la profesión docente. Intentaré también para intentar resolver algunas dudas que se hayan podido quedar hoy y mostraros, por ejemplo, lo que sería una convocatoria de oposición para que veáis intentar que quede un poco más nítido como es lo de las especialidades, ¿vale? Y nada, aprovecho para que cualquier duda que os quede hoy en el tintero pues ya mañana la podamos la podamos resolver, ¿vale? Y por mi parte nada más. A ver, Luis, ¿cuánto tiempo es más necesaria para promover esta oposición? Es buena pregunta. Para preparar las oposiciones se necesita tiempo sobre todo para estudiarlas, pero yo creo que hay que ser en esto sincero. Sacarte una plaza la primera vez que te presentas a una oposición es complicado, sobre todo porque es un concurso oposición, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Que puedes sacar un 10 en una parte y, claro, en la otra vas a tener muy pocos puntos, lo que te dé de tu innovación, no vas a tener puntos de experiencia. Entonces, una persona que lleve 10 años trabajando ya lleva un 7 en la segunda parte y normalmente la segunda parte siempre vale más que la primera, aunque hay años que es al revés, pero normalmente la segunda parte vale un 60%. Entonces, lo del tiempo, creo que esto es, bueno, pues, como dicen los entrenadores de fútbol, partido a partido. Lo principal y de una forma en la que creo que muchos de los que somos profesores de formación profesional, ya bien secundaria o profesores de formación profesional, lo principal es entrar en una bolsa. Normalmente por un método extraordinario, porque no hay profesores y sale una bolsa en una comunidad autónoma y ahí te vas a preguntar y sea en la comunidad autónoma que sea, pues vamos, empezamos a trabajar y vamos cogiendo puntos. Una vez que vas cogiendo puntos, ya vas viendo cuál es el intrigu de todo este bombillo y al final con todo el temario que nosotros vamos a dar en la academia, pues vas a tener las dos cosas, la formación de la academia y la experiencia que te va a dar el haber trabajado año a año. Por eso te digo que si piensas que vas a entrar y que por estudiar un año a tope ocho horas diarias o diez horas diarias vas a aprobar la oposición, sí, seguramente puedas aprobar la oposición, creo que eso es algo factible, pero no así sacar plaza. Creo que es un poco más complicado por el tema de que es un concurso de oposición, no solo es concurso. ¿Dónde podemos ver las bolsas abiertas, Juan Carlos? Cada comunidad autónoma tiene sus plataformas en las que van sacando todas las bolsas de trabajo. De todas formas, el grupo de enseñanza de función pública envía casi quinteralmente las que hay activas. Entonces, si ves que no te llega ese correo, he puesto ahí ahora en la presentación que creo que la estáis viendo un correo electrónico, si puede ser al de oposiciones, pues mandáis a oposiciones arroba o itt.es un correo como que no os llega y yo no he de alta en el servicio. Pero en un principio estamos mandando todas las bolsas tanto diarias como otras señalas que están saliendo. Vale, Alfonso, lo más dice Juan, sigue precioso de esa parte, pero tengo casos cercanos que a primera de los cinco plazos porque a primera de la bolsa se obtenieron muchas empresas, muchas empresas, así que animo a todos. bueno, lo que dice Alfonso, es verdad también que hay mucha gente que lleva muchísimos años y no se preparan las oposiciones, en el primer examen como son eliminatorios pues caen y dan opción a toda esta gente, a toda la gente que no tenemos tantísima experiencia, no tenemos tantísima experiencia de poder aprobar. Sí, y según también en diferentes bolsas, no es lo mismo las bolsas de equipos electrónicos de las instalaciones eléctricas, normalmente en instalaciones eléctricas se presenta muchísima gente y a equipos electrónicos se presenta poca gente, entonces luego ya hay que jugar con las plazas, las especialidades que salen y cuántas plazas salen por especialidad. Eso ya luego es hacer hacer juegos con cada una de las especialidades. Alberto dice que idiomas, que idiomas, país vasco, Valencia, Cataluña y no sé si Baleares. Baleares, creo que Galicia también estuve intentando implementar, cada vez hay más comunidades que claro, esto al final lo veis como algo bueno para ellos porque aprenden un idioma y algo bueno también para la comunidad porque al final se presenta la gente de la comunidad. Exacto, Gustavo. Sí, aquí lo principal y como he dicho es intentar acceder a las bolsas. Para acceder a las bolsas creo que es el método más sencillo, intentar, muchas veces para entrar a la bolsa solo tienes que presentarte, por ejemplo, en Extremadura solo con el hecho de presentarte ya entras en bolsa, apruebes una prueba, ya entras en bolsa y aquí os puedo decir que desde la primera convocatoria hay gente que entra en listas extraordinarias y seguramente que por noviembre o diciembre tengan que abrir nuevas listas porque no hay gente en su diciembre. Entonces, lo principal es entrar. Para entrar, requisitos, la titulación y acordaros siempre, máster en administración secundaria obligatoria o el antiguo cargo. Eso sí, son requisitos imprescindibles para poder entrar a formar parte de las bolsas. ¿Alguna cuestión más que creáis que debemos abordar? Sergio. Os he dejado mi correo electrónico por si tenéis alguna duda. si es para algo muy puntual me escribís al mío personal. Si no, si es algo más no tan personal me escribís al de posiciones arroba con iqt.es y os contestaré siempre que tenga contestación para ello. Como he dicho antes, daros las gracias a todos porque entre todos yo creo que podemos hacer que el colegio sea fuerte e intentar animaros en la medida de lo posible a participar en tantas acciones que se realicen y creo que mañana bueno, mañana tenemos la segunda webinar y también tenemos altas frecuencias en la medida de lo posible y muchas posibilidades y espero que participéis en todas las actividades que hace el colegio. Muchas gracias a todos.